Cuevas del Becerro Cuevas del Becerro sufre una plaga de termitas que afecta a una veintena de viviendas en dos zonas del municipio. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de 101 Televisión Ronda y estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. Las obras de la barriada de las sindicales de Ronda ya han salido a licitación, en el tramo comprendido entre la Avenida de Málaga y la Calle Jaén. La Asociación Española contra el Cáncer en Ronda ha hecho una valoración muy positiva de todos los actos celebrados a lo largo del último mes y ya preparan la tómbola y el mercadillo navideño. Uno de los edificios más emblemáticos de Londres acogió anoche la presentación de la nueva campaña de turismo Cuevas del Becerro sufre una plaga de termitas que afecta a una veintena de viviendas en dos zonas del municipio. Por ese motivo el ayuntamiento se plantea poner freno mediante un servicio especializado en control de plagas. Estos procesos de control para acabar con la plaga de termitas son largos y no son baratos, con una estimación de entre 3 y 5 años de atención en función del tratamiento y con un coste estimado de entre 1.000 y 2.000 euros por vivienda. Las obras de la barriada de las sindicales de Ronda ya han salido a licitación, en el tramo comprendido entre la Avenida de Málaga y la Calle Jaén. El plazo inicial de remodelación de este tramo es de 10 meses e incluye todas las actuaciones previstas en una reforma integral, es decir, remodelación de las redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y el embellecimiento de la zona. Hoy visitamos el delegado de contratación y yo visitamos la barriada de las sindicales, aquí precisamente donde nos comprometimos con los vecinos a realizar una de las mayores inversiones y actuaciones para la renovación completa de toda la zona. Son instalaciones, una barriada muy antigua en la que no se han hecho grandes inversiones y es necesaria toda su remodelación, sobre todo para la accesibilidad. Aquí hay una población mayor viviendo y con ellos precisamente me comprometí a eso, a cambiar su barrio, a renovarlo y a transformarlo. Y ya estamos aquí porque esta inversión de las sindicales en las calles Cartajima, Alpandeire, Atajate, Pujerra y Júzcar, van a tener una inversión de 710.000 euros que ya se han publicado la licitación. Había una persona precisamente de esta barriada que me preguntaba todos los días y ya se han licitado. Están en el perfil del contratante en el Ayuntamiento de Ronda para aquellas empresas que estén interesadas y estará abierto el plazo de presentación hasta el 4 de diciembre. Como digo, son 710.000 euros que van a venir a transformar completamente la barriada en saneamiento, en pluviales, en iluminación, en accesibilidad e incluso en creación de un parque infantil que también nos habían demandado los vecinos. Por tanto, es una de las obras que más satisfacción me va a producir porque es necesaria esta renovación, porque los vecinos lo necesitan y porque además aquí hemos hecho una de las pinturas de todos los bloques que ha dado una vista nueva a toda la barriada, pero la vamos a mejorar y la vamos a seguir transformando como así nos habían demandado y como nosotros desde el Partido Popular nos comprometimos en nuestro programa electoral. Ya sabrán que esta financiación de este proyecto se hace íntegramente a través de un préstamo que hemos financiado y ya hemos contratado con la entidad Unicaja y que va a financiar no solo estas obras, sino que financiará también las obras de la calle Real en Padre Jesús y financiará la estación de autobuses. Estamos hablando de más de 3 millones y medio de euros de inversión que no solo va a transformar esta barriada de las sindicales, sino también va a generar empleo y trabajo en nuestra ciudad y esa es uno de los objetivos que nos proponemos siempre. Con lo cual, enhorabuena a todos los vecinos, porque por fin esto está en marcha, esperamos que las obras comiencen a principios de año y podamos ver que durante 10 meses va a haber unas obras importantes, pero sobre todo lo que va a haber es una transformación de la barriada y se va a convertir en lo que dijimos, en el jardín de Ronda. Al hilo de esto también me gustaría decir, y ya que estamos aquí, que justo enfrente tenemos lo que siempre ha sido y lo que es la comisaría, que hace un año que las obras están paralizadas. No entendemos por qué el Gobierno de España se preocupa tanto por la amnistía a los independentistas y sin embargo no se preocupa por darle unas instalaciones dignas a la Policía Nacional que llevan esperando un año que comiencen. Vinieron, echaron abajo tres o cuatro cosas y aquí está. Eso significa que llevan una demora de más de un año de paralización de las obras y que el Ministerio del Interior y el Gobierno de Pedro Sánchez no hace nada por nuestra ciudad. Lo reclamaremos y reclamaremos que para que esta zona esté en conjunto y finalicen las obras a la vez, pues comiencen literalmente, porque además los policías nacionales se merecen unas instalaciones dignas y estamos a la espera que se retomen las obras. La Asociación Española contra el Cáncer en Ronda ha hecho una valoración muy positiva de todos los actos celebrados a lo largo del último mes en su sede esta mañana. Desde las mesas informativas del pasado 19 de octubre, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama o la exposición organizada en Gauzín, gracias a la colaboración de los artistas del municipio o a la primera cena de otoño celebrada en el Convento Santo Domingo. También, ahora, ya están en la preparación de la tómbola y el mercadillo navideño. A la cena asistieron 272 personas. Fue un éxito tanto de asistencia, organización, servicio de catering y actuaciones. Nos fue servido un excelente menú por el restaurante rondeño Nuevo Escudero, que dirige José Manuel López. Amenizó la cena el maestro pianista Manuel Butrón. En los postres actuaron Estela Amaya, que fue finalista en el programa La Voz, Verónica Rojas, finalista del programa Se llama Copla, y las incombustibles y excelentes artistas Las Soles. El baile lo amenizó nuestro gran amigo Wally Luján. Durante la cena procedimos a la rifa de 150 regalos, todos ellos altamente valorados y de gran calidad, llegando a algunos premios a cifras importantes de 400 euros en un blanqueamiento dental, 120 euros en una cena de un restaurante muy conocido en nuestra ciudad, o cena para dos personas con habitación incluida y desayuno ecológico en un hotel de la comarca, jamones, embutidos, lotes de productos todos ibéricos, de ronda y la serranía, cajas de vinos de ronda de las buenas bodegas que afortunadamente tenemos, tratamientos de belleza, catas, recorridos turísticos, en fin, hasta sacos, por decir algo, hasta sacos de piensos para animales, un surtido de lo más variado que agradecemos a los empresarios y establecimientos de ronda y nuestra comarca. Se vendieron durante la cena 300 papeletas y se obtuvieron 3.000 euros de recaudación, que sumados a los 12.650 de la cena, hacen un total de 15.650 euros. A esto hay que unirle la recaudación de la mesa cero que ascendió a 270 euros total. Todos los ingresos obtenidos han sido 15.920 euros que ya están ingresados en la cuenta única de esta Asociación Española contra el Cáncer. Agradecer, por supuesto, a los rondeños, a los serranos, a las personas que estuvieron allí, su participación, su buen ambiente en esa cena, su colaboración, su solidaridad con la cena y con las… a todas las empresas rondeñas, a todos los establecimientos rondeños, que gracias a ellos y de ronda y la comarca, como digo, y esa aportación de regalos, pues, recogimos hasta 3.000 euros en esa área de rifa, ¿no? Y, bueno, solamente dar las gracias a todas las personas que participaron, a los voluntarios y voluntarias, porque sin ellos, sin su compromiso, sin su trabajo, y sin su solidaridad con la Asociación Española contra el Cáncer, estos eventos serían imposibles. Así que, muchísimas gracias y estamos muy, muy contentos. Como ha dicho ya María Jesús, 15.920 de la cena y la venta de boletos, que unido a la recaudación que ha explicado antes Baricarmen de las mesas que se pusieron el día 19 de octubre, suman un total de 19.402,72 euros, los que ha aportado la ciudadanía de ronda y de la comarca a estos actos que hemos realizado durante el mes de octubre. Claro, esto conlleva una serie de gastos, indiscutiblemente, como es la ampliación del sonido en el convento, los hoteles de los artistas, traslado de artistas, pago del catering, gasto de imprenta y el alquiler de piano y tal, que suponen 11.420,86. Sumado ingresos menos gastos nos vienen a dar 8.000 euros limpios de beneficios, que es una cifra nada despreciable. Como siempre hemos dicho y en aras de la transparencia, seguimos dando cuenta ante los ciudadanos porque sois vosotros los que nos ayudáis con vuestros donativos y es a vosotros a quien debemos explicar dónde va vuestro dinero y para qué sirve. En este caso, para servicios gratuitos a pacientes y familiares y para investigación en cáncer. Quiero hablarles de la tradicional tómbola solidaria, que en esta ocasión va a cumplir su tercera edición. La tómbola, en principio, está prevista su inauguración el 30 de noviembre a las 6 de la tarde y ya se abrirá al público en general a partir del día 1, del 1 al 9 de diciembre, en horario de mañana y tarde, desde las 11 de la mañana hasta las 3, volveremos a abrir a las 4 y media de la tarde hasta las 8 y media. Contaremos con más de 3.000 regalos y este año hay una novedad, vamos a incorporar un peluche, que todo el que compre papeleta por un valor de 10 euros va a tener un regalo directo, el peluche, siempre que obtenga 10 euros en papeleta. Vamos a montar tómbola, además de Ronda, en Corte de la Frontera, en Arriate, en Benojan, en Igualeja y en Málaga esta vez también. Y no descartamos en ningún momento que de aquí hasta el tiempo que sea lo de la tómbola, pues algún que otro pueblo de la comarca se una a este gran evento. Solamente deciros eso, que estáis invitados, ya lo diremos más a menudo, pero que estáis invitados todas las personas que nos están escuchando para que participéis en este evento solidario y es importante para nosotros. Estos dos años anteriores ha sido un éxito rotundo, esperemos que este año también se cumplan las expectativas que tenemos. Estaremos situados, como siempre, en un lugar bien céntrico de nuestra ciudad y allí os esperamos a todos. Ya saben, tómbola solidaria, 30 de noviembre, centro de Ronda. Quiero puntualizar que este año la meta está en conseguir 50.000 euros de la tómbola solidaria para invertirlos en un proyecto de investigación de la Asociación Española contra el Cáncer. Es así como nos lo ha pedido el mecenas, que en este caso es José Rosado, que es el que nos procura, la familia Rosado, la que nos procura la mayoría de las cosas de la tómbola, más lo que nos donan empresarios y tal, y empresarios de fuera, de Valencia, de todas partes, gracias también a los conocimientos y a los contactos que él nos proporciona. Y él nos ha pedido que esto fuera a un proyecto de investigación. Entonces, esos 50.000 euros, cuando se tenga, irán destinados a uno de ellos e irá, don José Rosado, irá a ver y a conocer quién son los investigadores que van a llevar ese proyecto. Estas cosas porque tienen que ser transparentes completamente, y más cuando hablamos de esas cantidades. Bueno, quería comentarles al hilo de la exposición, que no he querido comentarla antes, de la exposición 19 de octubre, 19 artistas, porque realmente la hemos cerrado el día 2 de noviembre. Esta exposición se realizó en el convento de las Carmelitas, de los Carmelitas de Gauzín, por la plataforma de artistas, por las artes, la cultura y la filantropía. La comisaria fue Fernanda Jacinta Carregado, y la apertura fue el mismo 19 de octubre, por la tarde, Día Mundial del Cáncer de Mama, ya que la exposición era a beneficio del cáncer de mama. Se clausuró el día 2 de noviembre con una conferencia del doctor Miramón, magnífica, 19 pinceladas, sobre el cáncer de mama, haciendo honor al título de la exposición, 19 de octubre, 19 artistas. Se han vendido en total siete obras, las obras tenían que tener un precio módico para que las adquiriese la gente, y de ahí nos donaban a la Asociación contra el Cáncer en el Ronde y la Comarca el 50%. La verdad es que cuando yo hablo con el organizador de la prueba, Hilde Fonso Cózar, Hilde, y le digo, hombre, para que colaborara con camiseta, o con qué podíamos, con la venta, cómo podíamos hacerlo, él me dice que ya estaba todo hecho, pero que podríamos intentar montar un equipo de la Asociación contra el Cáncer, que en vez de ser un equipo de tres, como son los que corren esas pruebas, porque son 132 kilómetros, que podíamos llegar, 132 kilómetros, la cuestión es que podíamos llegar hasta 15 corredores, los que hicieran falta. Bueno, los teníamos casi, pero claro, los pacientes oncológicos un día están con la quimia y otro día están con otro, y algunos no han podido. Hemos logrado que 10 participen, 10 pacientes oncológicos, de los cuales se han distribuido las 18 etapas que forman el recorrido, como han podido, y ha habido gente que ha hecho tres etapas y cuatro etapas, para poder, porque son etapas de 5 kilómetros, y otras, la máxima, son 10 o 12 kilómetros. Por lo tanto, se la han tenido que repartir y algunos han hecho. He puesto el caso yo de Maribel Muñoz, de Igualeja, paciente oncológica de Igualeja, que hizo Pujerra-Igualeja, Igualeja-Parauta y Parauta-Cartajima. Una barbaridad de kilómetros en un terreno abrupto que todo es subir y bajar. Pues, con Ilde, trazamos, llegamos, hemos estado tres semanas, ha habido muy poco tiempo hablando, y contactamos con personas que queríamos estar con ellas, que nos ayudaran. Creamos el grupo, y lo ha coordinado el recorrido Benjamín García. Benjamín, lo conocéis, es un corredor del grupo Hamman de Ronda, que es además un gran corredor, es policía local, y nos ha ayudado de una forma increíble. Quizás, si no llega a ser por la coordinación en el recorrido de Benjamín, esto hubiera sido casi todo imposible. Y después hemos tenido una capitana de equipo, que ha sido Monse Bravo, que ha sido extraordinaria, ha sido el arma mater de que ese grupo vaya unido, de meterles valentía, espíritu, de todo. Monse ha estado a una altura enorme, ha hecho un equipo con Benjamín, que la verdad, sin ellos era imposible que esto hubiera salido. Los lunes y los martes. Ahora vamos a cambiar a lunes y miércoles, porque hay algunas voluntarias que les venía mejor por sus problemas de casa y tal. Entonces, los vamos a poner los lunes y los miércoles de seis a ocho, que nunca son las ocho, porque yo ya si estoy terminando una cosita, pues me quedo un ratito más hasta que se acabe. Todo está hecho manualmente. Todos los muñecos de Papá Noel, todas las cajitas, todo el crochet, puntos, los árboles, todo absolutamente hecho aquí manual. Y vamos a montar el mercadillo navideño. ¿Dónde? Pues ya lo veremos, estamos en trámite, pero lo queremos montar los días 14, 15 y 16 de diciembre. Todas estas manualidades, más contamos también allí una pequeña muestra que nuestra querida Lola Lobato nos está enseñando algunas técnicas que están mejorando nuestro trabajo. Animar a cuantas personas quieran venir a nuestros talleres. Está abierto, absolutamente abierto, de seis a ocho de la tarde, los lunes y miércoles, como he dicho antes. Además de realizar todas estas manualidades, además sirve para mejorar nuestras capacidades, un vínculo de unión entre las personas que lo estamos realizando. Así que, por favor, animaros y veniros a nuestra sede en la calle Jerez número 13 de la Asociación Española contra el Cáncer. El Ayuntamiento destina 800.000 euros a mejoras en las instalaciones deportivas del Fuerte, donde se está cambiando actualmente el césped artificial. Solo esta actuación supone una inversión de más de 200.000 euros que provienen de la Diputación y se une a otras actuaciones como la nueva cubierta del graderío o la mejora de la iluminación. Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, el municipio de Pujerra ha celebrado la vigésima edición de su tradicional fiesta de la castaña, con un programa repleto de actividades que han girado en torno a este fruto característico del Valle del Genal. El sábado tuvo lugar la presentación oficial de esta fiesta de la castaña y el pregón que este año corrió a cargo de María Jesús Becerra. ¡Vamos! 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 Pujerra es tradición, historia y religiosidad popular. Pujerra de su gente, esa gente que defendieron contra las tropas invasoras de Napoleón, gentes que hicieron del huerto del niño la fiesta de los quintos, jóvenes que se preparaban por aquel entonces para ir a prestar el servicio militar. Pasear por muchas de las rutas existentes y acabar en un restaurante probando una caldereta de cordero de castaña y un flan de castaña de postre es, sin duda, una experiencia singular que solo se puede vivir en la espectacularidad de este entorno natural que en esta fecha muestra estampas de ensueño. Con el otoño el paisaje va cambiando, va cambiando poco a poco, cubriéndose de tonalidades marrones, amarillas y ocres a causa de la caída de las hojas de la castaña. Es lo que conocemos como el bosque de cobre. No quiero perder mis costumbres, no quiero perder la esencia del andaluz, no quiero perder las tradiciones de mi tierra. Quiero seguir sintiendo el olor a hojarasca y tierra mojada de los otoños del bosque de cobre, el olor a castaña asada, a bailar en las fiestas de San Antonio, a disfrutar del huerto del niño, el sabor de la olla y de las sopas refritas. Quiero seguir sintiendo el cariño de la gente, la entrega y la generosidad de mis paisanos, la nobleza del pujerreño. Quiero seguir creyendo en un pueblo valiente, apasionado, trabajador y próspero. Amigos de sus amigos, generosos y sencillos, llama la atención el ímpetu que siempre han demostrado en la defensa de la cultura y tradiciones de la gente de los pueblos. De hecho, prácticamente los dos viven en buena parte del año aquí en Pujero. Han participado, de hecho, en la vida pública de nuestro pueblo, donde fueron concejales, y ha sido fácilmente colaborar en semanas culturales, en fiestas patronales, en romerías, y todo de forma desinteresada y voluntaria. Yo creo que este año es un premio justo y merecido. Yo creo que este año es un premio justo y merecido. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora te contamos en breve el resto de las noticias de Málaga, Andalucía, España y el mundo. Casi un mes después, la policía ha dado con la pareja que abandonó a su bebé recién nacido en una esplanada de Málaga. Se le acusa de un delito de tentativa de asesinato por dejar a la pequeña de escasas horas de vida a la intemperie. Así es, los padres de la recién nacida abandonada el pasado 14 de octubre en el Parque El Duende de Málaga han sido detenidos por su implicación en un presunto delito de tentativa de homicidio. Las pesquisas del grupo especializado de la Comisaría Provincial de Málaga han conseguido dar con el presunto padre de 26 años que ha sido detenido. Tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos nubosos. Las temperaturas se mantienen y la máxima será de 18 grados y la mínima de 8. El viento soplará a una velocidad de 10 kilómetros hora y la humedad relativa del aire es del 10%. Ya saben que pueden seguirnos en 101televisión, 101tv.es y redes sociales. Prácticamente comienza ya la cuenta atrás para la Navidad y hoy hemos conocido el que será uno de los grandes alicientes en iluminación navideña de Málaga. El jardín botánico de la ciudad será el escenario de una iluminación que convertirá el recinto en algo angelical. Buenas noches. Estáis a punto de entrar en el paraíso de la luz y las emociones. Bienvenidos al reino del invierno encantado. Un lugar donde todos somos niños. Un lugar para soñar y compartir. En vuestra visita atravesaréis muchos reinos. El reino de la esperanza renovada. El reino de la mirra curativa. El reino de la paz y la armonía. El reino del oro y de la luz. El reino de la generosidad y la solidaridad. El reino de los dulces y las golosinas. Y por último, el reino de los sueños y los deseos. Donde habitan las hadas que todo lo hacen realidad. Dejad que las emociones broten de vuestro corazón. Bienvenidos a Angelical. Angelical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!